Vámonos a otro tema que es el que nos ocupa, es el principal del día de hoy y resulta que está la bioserie de Gloria Trevi, hoy se estrena en la televisión abierta mexicana, Ellas Soy Yo, que es la versión que durante más de 40 años Gloria Trevi no ha dado a detalle de cómo llegó, cómo empezó, cómo terminó la relación que tuvo con Sergio Andrade y por ende con todas estas jovencitas que llegaron siendo reclutadas con la idea de ser famosas o inclusive ser las nuevas Gloria Trevi, ellas anhelaban eso, eso era un gancho definitivamente y aunque Gloria siento que en algún momento quiere quitarse responsabilidad, los hechos hablan por sí solos, si tú vas mirando la serie, aunque ella diga es que yo trabajaba mucho, sí, pero muchas de estas chicas son reclutadas en los conciertos de Gloria Trevi, A mí lo que me causa, se me hace increíble es que Gloria Trevi haya permitido esta historia, porque por ejemplo, llegan las chavas a la audición, niñas de 14 años, 15 años, Gloria Trevi ya sabe lo que pasa en esas audiciones, según la serie, ya sabe lo que les va a pasar con Sergio Andrade. Paso por paso, paso por paso, paso por paso, porque ella lo pasó y otras no han pasado. Era como un procedimiento que se repitía mucho. Y aún así, no les dice, vete de aquí, lárgate, pero desaparécete, no sabes lo que te va a pasar, al contrario, Gloria Trevi, o sea. Ayuda al proceso. Les dice, que tengas mucha suerte, te va a ir muy bien, échale ganas. Él es lo máximo, les repite mucho, haz lo que él quiera, no le quedes mal, o sea, no lo defraudes, ni me defraudes a mí, y la posición de estrella que ella tiene, pues era muy poderosa. Es que llegaban a través de Gloria Trevi, querían ser la Trevi, como dices. Claro, porque eran chavitas de 14, 13, 12, 15, y donde las captaban, donde las reclutaban en los conciertos de Gloria Trevi. Claro, que tu ídolo te diga a esa edad, no me defraudes, ni lo defraudes a él, entonces eso quería decir, desnúdate frente a él, eso quería decir, cede en los favores íntimos que te pida. Ahora entiendo que era cierto lo que decía Lorena Herrera, que ya estaba más grande, pero es cierto que Gloria Trevi le decía, es que te tienes que quitar la ropa. Casi llorando. Ajá, casi llorando. Casi llorando de, es que lo tienes que hacer, es que no le puedes fallar. Pues la versión coincide de todas estas jóvenes. Yo estaba viendo el fin de semana, porque me puse a releer este libro de Aline, la gloria por el infierno, para ver qué tanto coincidía la historia de Aline y tanto la historia de Gloria. Y por ejemplo, fíjate, los, este, es que si cuentas, yo creo que fueron más de 50 jovencitas las que llegaron a estar en poder de Sergio Andrade. Ajá, según el libro. O sea, en un solo calendario hay 16 jovencitas confirmadas. Que sepamos. En un solo calendario de un solo momento, pero imagínate cada, cada año algunas se iban, llegaban y se iban. Ejemplo, aquí se menciona Aranza. 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 Aranza es una de las primeras que lo desafió. Cuando se fue a hacer una audición para un grupo que se llamaba Sarabanda, Aranza aparece en la serie. Es un personaje que aparece muy poquito, que sale con su mamá y ahí la mamá empieza a preguntarse, oye, pero ¿por qué estas jovencitas se ven así? ¿Por qué hablan de esa manera? O sea, la mamá se cuestionó y la mamá no se separó. Ella, ahí la ponen, no sé si ahí, pero bueno, el nombre real se llama Ivette. O sea, por eso a lo mejor muchos no ubican la historia de Aranza dentro del clan. Aranza la ha contado en otros programas. Aranza se llamó así después, pero primero se llamaba Ivette. Yo me acuerdo que en una entrevista con Gustavo Adolfo, Aranza da a entender que, pues, ya abusaron de ella. Que sí tuvo algo. Claro que sí. Y bueno, Aline Hernández es un personaje muy importante dentro de esta historia y dentro de la misma serie. En la serie la llaman Nayeli, ¿no? Y ahí hablan de múltiples infidelidades por parte de Aline hacia Sergio, que una vez se fue a Televisa cuando promovía su disco. Casi, casi que en cuanto tenía la oportunidad veía a un chavo y se iba con él. Inmediatamente. Una vez fue a promocionar su disco y se fue con un actor y que una, que uno de, un investigador privado la vio, ¿no? Luego las chicas la acusaban, ¿no? De que, de que se iba con chicos, ¿no? Según la serie. Y todo supuestamente, este, era de Aline Hernández, anda con, la ponen en la serie como muy precoz, ¿no? Muy inquieta con su sexualidad. Y hasta cierto punto la ponen como enamorada de Sergio, porque cuando se termina la relación, ponen en la serie que ella le seguía hablando y dejando mensajes en la contestadora, diciéndole que regresaran, ¿no? Que ella quería volver. Eso es lo que nos muestran. A una Aline totalmente enloquecida por Sergio, ¿no? Pero que al mismo tiempo era muy precoz y andaba con muchos hombres, ¿no? Desde el principio. Desde el principio. Desde unos días antes de la boda. Exactamente. Bueno, en el libro, la versión que da Aline Hernández es otra completamente distinta y me llama mucho la atención. Y por eso me fui a, a volver a leer el libro para, porque la versión de la, de la serie es, lees sin fiel a Sergio y en ese momento para Sergio estaba ya podrida. Ya no la iba a tocar, ¿no? Porque la había tocado otro hombre. Pero según narra Aline Hernández en su libro, la razón fue otra. Mira, aquí habla, dice, Sergio nos ordenó a Andrea y a mí que lo esperáramos en su coche estacionado afuera de una oficina hasta que él bajara. No sé por qué nos pidió eso, si hubiera sido más fácil que lo esperáramos adentro. Pero bueno, la espera dio inicio más o menos a las 12 del día y comenzaron a transcurrir las horas, los minutos, y allí Andrea y yo muriéndonos del calor y del aburrimiento, sin poder salir, sin que ni siquiera podía poder abrir las ventanillas para que entrara algo de aire. Era orden de Sergio, según él, porque le daba miedo que alguien que pasara por ahí nos hiciera algo. En aquel, en cualquier momento podría salir él y si se daba cuenta que lo habíamos desobedecido, ¿pa' qué te cuento? Además, teníamos que estar pendientes para que cuando él apareciera, le abriéramos la puerta. Pasaron más y más horas hasta que se hizo de noche. Para no hacerla larga, tardó nueve horas en salir. Sí, bajó hasta las nueve de la noche. Pero eso no fue todo. Durante tan larga espera, luego de platicar algunas bobadas con Andrea, las dos nos aburrimos. Dormimos un rato y que Sergio nos encontrara así, dormidas, no, 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 ni de broma. Lo que hice fue ponerme a escribir en una hoja una canción de mi propia inspiración. Una canción que en una de sus frases decía, ya no hay magia entre los dos, ya no hay amor. Por descuido, dejé esta hoja tirada en el coche y Sergio se la encontró. Al día siguiente me mandó llamar y mostrándome la maldita hoja, me preguntó por qué habría escrito eso, de ya no hay magia entre los dos, ya no hay amor. Era la verdad, aunque cuando escribí esa letra no estaba pensando precisamente en él. De alguna manera estaba manifestando lo que sentía. Me había convencido de que llegué a sentir, de lo que llegué a sentir por él ya no existía. Ya se había acabado. Después de tantas cosas, pero no se lo había dicho en su cara. Me lo había guardado. Dice, pero cuando leyó aquella hoja, aunque no estalló en furia como yo esperaba, sí me puso un nuevo castigo, un castigo que jamás hubiera imaginado. Pues ahora te comes la hoja, me ordenó. Y me la tuve que comer. Y ahí va lo más interesante. Jamás volvió a ser tierno ni cariñoso conmigo. Ejerció más que nunca su actitud de tirano. Y ahí le dice al escritor que le consta, porque cuando ella empieza el libro, empieza a narrar que la castigaba debajo del escritorio. A veces llegaba gente a hablar con Sergio y ella en el escritorio abajo estaba escribiendo y escribiendo cosas. En la serie se ve eso. Pero aquí ella deja en claro que los castigos y la frialdad de Sergio no empiezan con una infidelidad. La versión de Aline es que empieza a partir de esa hoja que encuentra. Que el enfermo buscaba un pretexto para castigarlas y para odiarlas. Odiarlas. Y para sobajarlas. Exactamente. Entonces ahí está claro esto. Ahora, hay otra imprecisión en la serie de Gloria Trevi muy importante. Aline Hernández no duró tantos años como en la serie se muestra. Ah, es que la ponen varios años. Muchos años. Porque en la serie la ponen hasta el disco de Masturbada que Nunca. Que aparece ahí, todavía ella está ahí, ta, ta, ta. No es cierto. Aline Hernández solo estuvo los dos primeros discos de Gloria. El de ¿Qué hago aquí? Previamente a que saliera el disco. Poquitos meses antes. Y el de pelo suelto. Pero ella no llega ni siquiera al disco de zapatos viejos. ¿Ok? Entonces, esa es otra imprecisión. Alargan mucho el personaje de Aline. Para de alguna manera dejarla muy mal parada ante la audiencia. Porque lo que vas viendo, entre más pasan los capítulos, es que tuvo más relaciones. ¿No? Que tuvo más amantes. Eso es lo que te van poniendo. Esa es la versión de Gloria Trevi. Ahora, de las cosas también que llaman la atención en los últimos 25 capítulos que hay. Son 20 en total, hasta el momento, ¿no? Cada viernes salen 5 episodios. Los últimos 5 llaman la atención la mala relación que empieza a tener Gloria Trevi con Gloria Ruiz, su mamá. A quien la pone como si fuera una ladrona, literal. Gloria va a Monterrey y ella se encuentra con unos conocidos de toda la vida que le dicen que la mamá hizo una, como le decimos en México, una tranza, ¿no? Ahí hizo un robo, una maña, para quitar a todos del testamento de la bisabuela y apoderarse de toda su fortuna. Y es ahí cuando compra una mansión impresionante. Y según la serie y según la versión de Gloria, eso es lo que le dicen a ella, ¿no? Que ella se queda sin nada de dinero. De hecho, amenaza con suicidarse, ¿no? Aventarse del balcón en la serie. Y la señora Gloria Ruiz le dice, aviéntate, no me importa, ahí se las dejo. Pero mígate, si la señora hizo eso, pues hizo bien, porque si no, el dinero, a manos de quién crees que iba a ir a parar. Claro, pues de Sergio. Por supuesto. Aquí los estamos viendo, por ejemplo, en pantalla en esa época, que es muy impactante cómo ves en la serie este enamoramiento exagerado, idiotizado de Gloria, ¿no? Es que en la serie se entiende porque es Jorge, Jorge Posa y está guapo, es galán de telenovela. Ojo de color, guapito. Sí, pero yo en la serie le pongo la cara de Sergio Andrade y el cuerpo de Sergio Andrade, sobre todo el cuerpo. Digo, ¿cómo podían estar enamoradas de él todas? Claro, porque Jorge sale hasta con un cuerpazo atlético de... Yo creo que en la novela dijeron, si ponemos a uno feo, nadie nos va a creer que están enamoradas de él, porque cómo era posible en la vida real que estuvieran. Sí, que todas le escribieran cartas de amor, que todas pelearan por él, porque Gloria se la pasaba peleando cada cinco minutos porque la pelara, no porque le hiciera caso, la volteara a ver, ¿no? Es que no le daba un cinco, dormía en el suelo, venía de conciertos, cansada de giras y dormía en el suelo y el señor, que no había hecho nada, dormía en la cama. Exacto. Él muy, muy facilito ahí, bien descansadito y ahora sí que la que... Pero bueno, eso era lo de menos, las cintareadas que les daba, los golpes, a esta pobre la cachetea a la menor provocación. A Gloria. A Gloria. La castiga a la menor provocación. Por tonterías. Sí, por tonterías. Por bobadas. Por tonterías, porque no recogió no sé qué o porque le dio una toalla a una otra que tenía frío, porque no se comió la comida. Porque no le pidió permiso, porque comió de más. Porque comió de menos. Ajá, o sea, era siempre un pretexto mínimo para golpearlas. No había razón. Bueno, la violencia no se justifica con nada, pero en el caso de este tipo buscaba motivos para pegar. Absurdos, motivos absurdos. Bueno, también ya que hablamos de las mamás, dentro de la serie, y ahora que este fin de semana se estrena la segunda temporada del podcast de Mari Boquitas en Boca Cerrada, será muy interesante también que conteste este fin, que conteste, que responda a todo lo que se ha dicho dentro de la serie, incluyendo la mancha, la reputación de la mamá de Mari. Porque la mamá de Mari es mencionada en la serie como una de las amantes de Sergio. Que por eso no le hablaba a Mari. Por eso no figura. En ningún momento ves a la madre del personaje de Alicia, que es el personaje de Mari. Boquitas. Nunca la ves. Y esto se justifica diciendo que la señora había tenido una relación con Sergio Andrade. O sea, será momento de que Mari también lo aclare, ¿no? Dentro de su propia plataforma y su propio podcast, porque yo entiendo que el podcast ya está grabado y que obviamente eso serían capítulos extras, pero vale la pena porque es la reputación de tu mamá. No, nada más Mari, ¿eh? Si yo fuera la señora saldría y decía, oiga, me están difamando. Sí, es que la están difamando. Pues sí. Y si fue cierto, tampoco tienen por qué revelar algo. Porque bajo el argumento, Gloria se ve en la entrevista posterior, es que siempre pasan como un detrás de cámaras, donde ella narra como avalando lo que están diciendo. Ella dice, es que eso fue lo que me dijeron a mí. Pero entonces está diciendo que se lo dijo Mari. Claro. Entonces Mari tiene que hablar, Sergio. No, porque en la escena es Mari la que se lo dice. Ah, sí. Ajá. Es que por eso no estoy con mi mamá. Mira, Mari, ¿cómo la pone rencorosa, eh? ¿Cómo la pone...? A ver, el personaje de Mari, Boquitas, si te fijas, tiene una evolución muy fuerte dentro de la serie. Oye, empieza siendo la gran víctima y con el paso de los años se convierte en el gran verdugo. Porque es la que más le dice a Sergio para que las castigue, porque es la más burlona, la más sarcástica con ellas. Y luego, también, bueno, me está pasando lo mismo que con la serie de Luis Miguel, es Santa Gloria. Ah, bueno, sí. No tiene defecto, no tiene mancha. Y yo no creo que en la vida real haya sido así de... Sí, porque Gloria se pone como la más, la más, este, sencilla con sus fans. Ajá. Lo ponen como 40 mil veces toda la serie. La más solidaria con las otras chicas. La más solidaria de las chicas. La más obediente por amor. La más castigada. Por amor con Sergio. Y entonces, María Raquenel, Mari Boquitas, dice que Gloria Trevi era creativa también con los castigos que le sugería a Sergio, y Sergio le hacía caso. Exactamente, no sea igual que ella. Las dos, porque en el libro, ahora que te digo que lo estaba leyendo al fin, Aline Hernández decía que a Sergio le quedaba claro que las más fieles iban a ser siempre Gloria y Mari. Y que por eso era esa, que primero en la jerarquía estaba Mari, para Sergio. Entonces, en el organigrama de Aline, era Mari, porque Mari hacía todo lo que Sergio le decía. Todo. Y luego de ahí bajaba Gloria y luego todas las demás. Entonces, quiere decir que Gloria sí se alineó a las peticiones y a las perversiones de este señor. Que la perversión más grande era el maltrato físico. Sí. Fíjate que eso es lo que me, pues yo sé que hubo maltrato y todo, pero sí me queda como un mal sabor de boca de ver tanta bofetada sin razón, de ver tanto sin tarazo, de ver tanta violencia injustificada como que. Es que dramatizado ya te hace un nudo en la garganta, no es lo mismo que te lo cuente. Es como una impotencia y sobre todo saber que nunca recibió un castigo, pero sobre todo saber que hay rumores de que lo sigue haciendo. Sí. Es como que una impotencia. Yo era un adolescente cuando leí este libro de Aline Hernández y a mí me impactó mucho porque aparte, pues el libro tú llevas tu imaginación a otro lado. A mí esto es casi casi todo nuevo porque tú lo estás descubriendo, ¿no? Sí, 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 supe del caso y obviamente lo vi en la tele y todo, pero no lo seguí tanto. Yo andaba en otro rollo en ese tiempo. A mí las cosas más fuertes que yo he escuchado a lo largo de todos estos años de este caso ha sido la relación, todo lo que le hicieron a Aline y a mí me parece que lo de la hija de Gloria es de lo más fuerte. O sea, este es posible de partirla en partes que todavía no sale, ¿no? Eso que no se sabe a ciencia cierta de que sí la partieron en pedazos me parece durísimo. Ahora, una persona que está excluida de la serie y no entiendo por qué es doña Justina, la mamá de Sergio, que sí sale cuando ya él se casa con Aline porque obviamente al casarse con una menor tuvieron que tener autorización por parte de todos lados, ¿no? Pero Justina, que así se llama la mamá de Sergio Andrade. En la vida real. Ajá, fue un personaje clave también porque muchas de las chicas vivieron con ella, incluyendo Mari Boquitas, y no aparece ni se menciona. Y entonces no terminas de entender porque yo pienso que todo esto, ese comportamiento de Sergio, si quieres una radiografía completa, tendrías que entender también desde qué núcleo viene. Y no es mencionada. Sí, no sabemos nada de Sergio. Nada. Ni su infancia. O sea, solo sabemos que es un compositor. Ni por qué es. Te voy a decir, si tú no sabes nada del caso, es un compositor que empieza a golpear jovencitas. Que está loco. Ajá. Que está loco. Que está loco. Golpea diestra y siniestra sin ningún motivo. Sí. Y se busca problemas donde no los hay. Pero todos los sociópatas, psicópatas, tienen una historia que a veces da un rompecabezas, arma un rompecabezas. No lo van a humanizar en ningún momento. Siempre en las series, a los villanos, en las películas y todo. A algún momento de humanidad, alguna escenita, le ponen así de humano. A este tipo se me hace que jamás le van a poner algo de humano. Sí. Y Justina no aparece, que es la mamá. Y tampoco aparece el hermano, que fue muy importante en el proceso. Era político, ¿no? Ajá. Veamos qué pasa. Así va esta historia. Así va esto. Es muy polémico. Divide muchas opiniones. Todo el mundo tiene una postura. Lo entendemos. Pero bueno, pues para eso estamos aquí. De alguna manera, para que de nuestra postura, de nuestras observaciones, los demás generen también una opinión que sea la misma que nosotros o diferente. Y la opinión de nuestros faranduleros este día, más de 3,000 votos. ¿Crees que Aline Hernández fue víctima o culpable? Víctima, 78%. Culpable, 22%. Ahora tengo una duda. Por ejemplo, Marlene Calderón, que aparece en la historia como Alondra. Marlene Calderón, en una entrevista hace unos años con Adela Micha, habló a favor de Gloria. Yo digo, viendo la serie, ¿estará contenta como la muestra? Porque la muestra como de las chicas que están satisfechas y que de hecho, por ejemplo, hay una escena donde Sergio le dice, vete a bañar y espérame y se ve feliz. Ajá. ¿Estará contenta Marlene Calderón como la está poniendo Gloria Trivia en la serie? Porque la pone con una felicidad impresionante. Pues es que si Sergio las tomaba en cuenta, eran felices. Era otro tipo de enfermedad la que tenía. Es una cosa muy, muy enferma. Muy retorcida. Muy retorcida. O sea, la serie es muy retorcida. Yo no sé qué va a pasar en la televisión abierta, si va a haber algunas escenas que se van a censurar. Porque si no, vamos a ver la serie más retorcida en prime time de televisión. Y más violenta que ha hecho Televisa. Ajá. Porque tiene una cantidad de cosas. Yo no he visto una serie más violenta que esta. No. Donde den desintarazos. De Televisa no. Y que se ven, aparte, los golpes en la espalda de la Trevi toda flagelada. Funcionará en Televierta porque se hace muy fuerte para la audiencia de las estrellas. Ajá, sí, para Vix. O sea, la audiencia de las estrellas son estas amas de casa que están buscando, después de una jornada de trabajo, de hijos, descansar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me pasa con esta serie? Que me tensa. Nunca sé en qué momento este tipo va a soltar un bofetadón o en qué momento las va a cintar o en qué momento se va a desquiciar y las va a maltratar. Eso me pasa. Me tiene tenso toda la hora. Yo me aventé cinco capítulos. Tú te aventaste más porque no ibas a... No, yo me aventé de corridito. Yo me aventé cinco capítulos a este fin y terminas hasta teniendo un poco de pesadillas. Sí. Un poco se te mete en esas imágenes porque son tan fuertes. O sea, de verdad, aunque la gente diga, ay, es televisión. No, pero es como está basado en la vida real. Tiene otro impacto, ¿no? Dice Diana, eras a lo mejor la mamá de Sergio, era buena persona, por eso no la mencionan, para respetar poco su imagen. Pues según Mari, no. Mari sí la menciona y según Mari, era cómplice. Era cómplice. A lo mejor juntaron todo en el personaje de Sergio, toda la maldad de todos los que lo rodeaban. Ajá. Bueno, nos vamos a la segunda transmisión del día porque, miren, ya son las dos y media de la tarde y no nos hemos ido a la segunda transmisión. El chisme continúa. Esto no para. Tenemos unas historias tremendas. Murió una gran actriz. Hay muchas cosas. Alejandro Zúñiga, telenovelas. En dos minutos volvemos rapidísimo. Regresamos. Regresamos.